Papito, ¿sabes qué? Te amo Hay un padre en la vida y hay que valorar Hay un padre en la vida y hay que respetar Puede que mañana no esté a tu lado más Puede que mañana sea tarde y no lo encuentres más Valóralo y esfuérzate a obedecer Te amo papá, yo te agradezco por darme lo que yo necesito Te amo papá, por enseñarme a creer en Cristo desde muy niño Te amo papá, por darme fuerza y aliento cuando no están conmigo Te amo papá ¡Gracias! Hay un padre que en los cielos llamando y está A través de su Hijo, Jesucristo el Salvador Puede que mañana no estés con vida otra vez Puede que mañana sea tarde y no lo encuentres más Acéptalo y reciba este regalo de tu Padre hoy Hay un padre que en los cielos llamando y está A través de su Hijo, Jesucristo el Salvador Puede que mañana no estés con vida otra vez Puede que mañana sea tarde y no lo encuentres más Acéptalo y reciba este regalo de tu Padre hoy Te amo papá, porque amaste al mundo y diste a tu Hijo Te amo papá, sangre vertida para limpiar todos mis pecados Te amo papá, te amo papá, lo levantaste de la muerte Y él vuelve por mí, te amo papá Posiblemente tú, posiblemente yo Posiblemente hierro el dolor del pasado que te han dejado Entrégale a Jesús, entrégale a Jesús Él nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado Te amo papá Te amo Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz Métete al barrio Te amo Jesús, sangre vertida para limpiar todos mis pecados Te amo Jesús, resucitaste y muy pronto Señor Vuelves por mí Te amo Jesús Vuelves por mí Vuelves por mí Vuelves por mí Vuelves por mí